Buenas tardes Pareciera que hubiera sido bebido ayer y no hubiera tomado agua A ver, en serio? Tienes como burra saca Oh mi Dios Están esos risos en punto ¿Cómo mereces? Mi alma hoy dormí muchísimo What the fuck Muchísimo, muchísimo Me desperté a las ocho y cuarenta y uno Y me desperté porque me estaba haciendo pipí y tita estaba súper encima de mí Y yo como Dude, leave me alone Fue más arrecho que le di con mi hija en punto Igualito andaba allí intensa para que le abriera la puerta Y se la abrí un poco y le hizo así con la cabeza Así con arrechera Y yo mi hija... ¿Pero ella se quiso dormir afuera? No, no, en algún punto volvió ¿Sí? No recuerdo Ya escuché Nada, y la abrí Y dormí ahí, pero... O sea... Muy intensa No deja dormir Se me había olvidado lo que era No, es que no me dejara dormir Porque siempre me despierto primero que ella Claro ¿Qué están haciendo? Pero te despertó entonces a ti no me despertó a mí Por eso tú ayer me preguntaste Ya, se están aquí para que abramos el... Hola Saja Se apagó... Se apagó porque... La tarjeta estaba llena ¿Cómo estás? Pero ya saludamos ¿Todavía tenés frío? Siempre Pero si es una pepa de sol ¿Qué pepa de sol? La pena se está asomando el sol ¿Qué amor? Día 3 Ay, chocolatico Qué rico Comer buñuelos Comer buñuelos ¡Pah! Yo creo que me lanzo a buscarlo No... Sí ¿Vas a ir sola? Sí Porque aquí en el barrio tiene que haber buñuelos Pero temprano no ¿Cuál barrio? Sí, pero no es como ella que... Yo bajaba ahí Todavía... Hoy hay que comer buñuelos Es lo que te tengo... Es lo que te tengo que decir El buñuelo es de las cosas más espectaculares De la gastronomía colombiana ¿Qué vas a escoger? Pero solo se... Todavía... Todavía me surge la duda Solamente se come en diciembre, marico Porque yo... Me parece una comida de todo el tiempo ¿Verdad? Pues nosotros no hemos visto... No, no Si hemos visto... Ya va O sea, si los venden... Si los venden afuera Siempre los venden... No, no No siempre Pero en algunas... Muchas veces los venden como afuera, ¿no? Pero mi pregunta es... ¿La gente suele comer los soles en diciembre? O todo el tiempo? No sé Porque a ver... Él me parece algo... Él me parece... Y las compré como quería O sea... Las compré blancas Y vi que en el de una Las tenían rojas y verdes Y me trajeron rojas y verdes De Navidad Así que... El lunes... Tengo que escribirle a mis amigos... De... De acá... Este... Por ejemplo... A Cristian y a Kato... Para que me expliquen... Cómo... Cómo se hace... Exacto... Y vamos a llenar eso ahorita... El lunes... El lunes... Ajá... ¿Qué vas a coger? Este... El mío... Tengo que coger otro... Sí... Chocolate... Este de caramelos... Te voy a quedar con este... Este no me gusta... ¿Por qué no te gusta? Porque no me gusta tanto... Viste que tienen mensajes... Ayer me di cuenta... No me importa... No me gusta... No me gusta... Y este que es naranja... Ahhhh... Gracias... Vamos... Veamos la cabeza... Veamos esto... Ánimo... Mira... Dice... Ánimo... Buena suerte... Tení... Una... Mira lo que tenis en la barba guindanda... Una pelusa... Ajá... Me hizo pelusa guindanda... No... Ven... ¿Qué van a hacer hoy? Ven... Me encantan las pausas... En silencio que tu dejas... Como para que te respondan... Esa es muy hermosa... Esa es muy hermosa... Para que me dejen aquí bajito... ¿Qué van a hacer hoy? Está rico el pan... Le eché... Orégano... Mantequilla... Y ajo en polo polo... Ajo en polo polo... Esto es bueno... Te amo... Buen bebé... Northernca... Esa es buena lavar... Esa es una barba guindanda... Não hay trabajo... Y imprescindido... Gracias por ver el video Gracias por ver el video No entran a eso Hoy caí un coñazo de agua Caí un coñazo de agua Elías estuvo trabajando hasta tardísimo Como siempre Como siempre Y yo no pedí los uñalos pero encontré unos en Rappi Yo no pedí Es que pedí los uñalos Yo sé, pero cuando se puso a llover Yo dije, me va a tocar salir a mí Y no quiero salir Con la lluvia me vas a salir O sea, loco No quise salir a recibir el domicilio Y estaba esperando por ti Pero no hablamos prácticamente en todo el día Porque hay que pedirlo de tu Rappi Porque tú eres el que tiene el premium You know what I mean No quiero decir que el premium no pagáis Pagáis menos Pero igualito pagáis envío Mojón ¿Te cobran envío? ¿Cuánto te cobran? O sea, te reduce que si, no sé Siete mil Te cobran con si la mitad ¿Es en serio? 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 No sabía No No Te quitan un buen porcentaje Pero igualito te cobran envío Bah, que mierda Lo único que no te cobran envío es éxito Después de, no sé, 180 mil pesos Mi alma, un mercado completo Nunca pedimos tanto Muchachos, dedíquense a hacer algo Que los haga felices ¡Ey! Es el mensaje de vosotros Varios te respondieron Y hablaron del concierto de Michael Bublé ¿Qué tienes que decir acerca del concierto de Michael Bublé? Que tengo tiempo, no lo veo Sé que sale arena grande, sale Thalía Sale arena grande, eso no lo sabías Pero siempre lo habíamos visto antes ¿Pero que canta Santa Claus y Comenta y Comenta? Este, me arden los ojos porque acabo de hacer Dios mío, un guiso para el cuscú Acá, no, eso no es cuscú Eso es quinoa Hice un sofrito Pero buenísimo O sea, le queda espectacular De... Tomate, cebolla El mismo que hice el otro vez Para las caragotas Le puse tomate, pimentón y cebolla Sal y paprika Y me arden los ojos Pero me arden muchísimo Buenísimo, buenísimo Miren mi pepa De restaurantes, esa receta No hagan eso en casa, muchachos Y aquí estoy yo, guindando la ropa Y aquí estoy yo Guindando la ropita A veces vivo un poco amarga A veces Perdón Eso está bien Te amo Ellas te super aman Hasta en estos días Me pusiste a hablar con Alejandra Timote Y fue como Hola Chao Lo siento Comentó Comentó el de El de ayer Disculpe Es que en ese momento que me llegaron Estaba súper estresado Con el trabajo Pero las Pero me estoy contenta Porque todas O sea, no todas Pero sí respondieron Tu pregunta Gracias Sobre el concierto Michael Bublé Así que, ¿cuál es tu pregunta? De hoy ¿Qué hacen? ¿Están haciendo todos los días? Así sea Un poquito De ese algo que los alcanza Que los guía A alcanzar la felicidad? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo tú? Si están haciéndolo Cuéntenme ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué es ese poquito Que hicieron hoy Para lograr ese objetivo? Guau ¿Qué estoy haciendo yo? Nada No sean como el día Yo creo que eres muy duro Contigo mismo Yo creo que sí Estás haciendo cosas Lo que pasa es que Ajá El factor tiempo Es importante Y No tenés tiempo Pero sí estás haciendo Tus videítos de De perfumes Tu musiquita En las mañanas Hoy te despertaste Temprano Hacer desayuno Bueno, te despertó Tu tita, ¿no? Tenía mucho tiempo ¿Por qué no te hacías desayuno? Va, pues ¿Lo grabaste? Creo que sí ¿Y te ha gustado? Me gustó Me gustó Te amo mucho Ey, te amo Mi mujer me gobierna Ah, ah, esa vaina me gusta Te amo mucho Te amo Estamos guindando esta vaina acá Porque siempre lo atravesamos en la sala Y vergación O sea, a donde se ponga está atravesado Nos pusiéramos allá afuera Pero acá yo, yo, bien Se lo pusiéramos Ah, yo, doctor, casi todos los días Oh, Dios Dígame, avisa Hay que caer el cielo, ¿eh? Eso Te amo Con, bebé Tengo muchas ojeras ¿Tienen algún tip para reducir las ojeras Aparte de dormir Y tomar mucha agua? Ponerte los parchecitos Tenemos esos parchecitos En la nevera Que tenemos tiempo que no usamos Te amo mucho Mi sami Mi sami Mi sami Te amo mucho ¿Por qué siempre estás caliente? Va, pues Te amo Yo no Te amo Entonces, cuéntame, por favor ¿Qué es eso que están haciendo? Para alcanzar sus objetivos Lo que más anhelan Sueños Aspiraciones Son No sé cómo llega Si pudieras pedir un Un deseo en estos momentos Deseo que pasen una muy feliz Navidad Que este mes No me toquen la rodilla Porque a pesar de todo lo que pasó en el año y todo No que lo ignoren Porque si está ahí es porque hay que aprender de ello Pero sí que les sirva Para apreciar un poquito más Lo que tenemos Tener un plato de comida en la mesa en Navidad Amén Tener a la familia cerca Amén No hay nada que quisiera más que tener a mi mamá Y a mi soñita Y a mi abuelita aquí cerquita Honestamente Entonces Si tienen a su familia cerca Abrácenlos Quíranlos Denle un beso Díganle Lo mucho que significan para ustedes Este Hace poquito cumpleaños mi abuelita materna Y no pudimos estar en su cumpleaños Ni siquiera yo en videollamada Porque andaba full trabajando Como ya saben Entonces Eso Déjenle saber Si sea Ey Me importas Ey Te quiero Eres súper importante para mí Te agradezco todo Lo que me has dado en la vida Es el mensaje reflexivo Del día de hoy Mañana seguro hay otro Y nada Disfruten Disfruten bastante a su familia Así sea No sé Bailando un video de free cover No sé Cualquier cosita Ay Hubo alguien que dejó Pero no free cover Ay Qué fue lo que Villancico Hay una actividad que puse Que es cantar villancico No me sé ninguno Creo ¿Cómo que no? Con mi burrito Eso es un villancico Claro ¿No? Yo pensé que era como Una cosita pachangosa Venezolana Bueno Pero esos son los villancicos nuestros Villancicos venezolanos Exacto ¿Qué otro villancico venezolano? Hiciste llorar Pajú Cuéntenos Cuéntenos sobre Villancicos venezolanos No Villancicos de su país O sea Canciones muy Muy O sea De navidad Pero de su país Y nos dejan el nombre de la canción Y de dónde son Canciones típicas Típicas Si tienen una versión Porque ustedes saben que esas canciones Siempre las versionan muchas veces Exacto Cuéntenos como la versión O sea La favorita La favorita que a ustedes les guste No sé qué Por ejemplo La mejor canción que yo he visto De It's beginning to look along Like Christmas Para mí siempre la va a cantar Michael Dooley Siempre Siempre O sea No solo por ser lo mejor masterizado Sino porque Siento que es El que le dio El tono O sea El arreglo como tal Que tenían que darle Blue Christmas Mi favorito Mi favorito siempre va a ser La de La de La de Andrao Chelli Porque Esta canción es triste En cambio Cuando la cantó Elvis Presley Era como muy animada Y es como Marisco Si es una vaina triste I have a blue Christmas Without you I'll be so blue I'll be so blue Just thinking about you Decorations Of red On a green Christmas tree Won't be the same Dear If you are not here With me Entonces Eso Es una canción Demasiado triste Para 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 cantarla así Súper Súper movida No sé Como Elvis Presley Este Si Entonces Yo tengo mi artista favorito Debería hacer un playlist Y compartírselos Ajá Se lo damos aquí abajo Como que las mejores versiones De canciones de navidad Porque no todas son buenas Y no todas son accurate A la letra Les pongo un ejemplo Meghan Trainor sacó un álbum de navidad Ahorita Sabes La muchacha esa Que es blanquita Pero por qué me veis los hombros Porque hay un video de I'm not up 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 No, no sabía Quien era Meghan Trainor Vos sabés que yo nunca sé Quien es nadie Pretty much Y Tiene canciones buenas O sea, tiene buenos arreglos Pero es como No hay nada que me Que me Que me Que me parezca Fuera de lo común No me parecen No me parecen tan accurate Yo siento que no todos Los cantantes Tienen buenas Canciones O sea, hacen buenas Canciones de navidad O sea, por ejemplo Un disco para mí Insuperable Es el de Bo Bay De navidad Es buenísimo Es un concierto De hecho ¿Verdad? Es un concierto Creo que es un Sacaron un bidet Ellos sacaron ese disco dos veces El primero Que fue ellos solos Hicieron un concierto En Berenice Un 24 Un 31 Que supongo Que estaba grabado Y después lo volvieron a hacer Pero con invitados En el día ¿Ese fue el del día? O el del Bellas Artes? No, el del día es el de O el del Bellas Artes El del día es el de Una noche sin corriente Hay uno que es en el Bellas Artes Les voy a mostrar Lo que me hizo Tita Un momento Miren Me dejó un hueco aquí Me hizo esto Y me hizo esto Y tumbó los audífonos Tumbó los audífonos Me tumbó el celular Tumbó todas vergas Todo por Hice detrás tuyo Y yo no la llamé Y ya Yo le había dado comida No entendí Entonces ¿Qué verga carga? ¿Qué voy a saber ya? Menos mal que me dijiste Porque yo le iba a dar En algún momento No Ya yo le di comida ¿A qué hora le diste? A las 8 y media ¡Qué bola! ¡Uh! Sueñito Lo Garbanzo La quinoa Y agua Que está virviendo ¿Qué es lo otro de esto? Te amo Sammy Tengo mucho frío Sammy, te amo Sammy El día se va a hacer Unas salchichitas Para comerse con la quinoa Que hice Ay, qué rico Dios mío La pepa Tienes que darnos Esa receta De aquí Porque es riquísima Eso no tiene sentido Pero ¿qué? Por ahí una cariña me dijo Zaja Haz más recetas Pero lo que pasa es Las vergüenza Te amo Sammy Te amo Una cariña Me dejó un comentario Muy sentido Porque perdió un familiar Este año Y que La estamos acompañando Y queremos decirte Que te queremos mucho Y que ojalá Te pudiésemos dar un abrazo Lo siento Sí Lo sentimos muchísimo Y esperamos que Dentro de todo Diciembre Sea Lo más Llevadero posible Eso We love you We love you Voy a esperar a que Elías Se venga para la cama Porque tengo frío Tengo mucho frío Tengo mucho frío ¿Qué cosa? Tengo muy frío Me Desde urge Tengo mucho frío